El vestido de novia de Meghan Markle fue un plagio, foto, AFP. Uno de los detalles que más llamó la atención en la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle fue el vestido de novia. Novia, y aunque la opinión de los usuarios de redes sociales se dividió entre quienes amaron el vestido y entre los que expresaron que le quedaba grande, ahora el vestido vuelve a dar de qué hablar. Resulta que la diseñadora de cabecera de Kay Middleton, Emilia Wickstead, publicó a través de sus redes sociales que el vestido que lució la duquesa de Sussex era idéntico a uno de sus diseños bajo el nombre de Elena, Foto, AFP. Inmediatamente los usuarios de las redes sociales no tardaron en comparar el vestido elaborado por Claire White Keller de la casa Givenchy con el de Emilia. Incluso, la cuenta de Instagram de Diet Prada también comparó la pieza con escote barco, manga a tres cuartos y estilo simple con otros diseños antiguos de Givenchy del año de 1967, después de la polémica creada en redes sociales y las diversas opiniones de los amantes de... La moda, Emilia Wickstead ofreció una disculpa a través de su cuenta de Instagram, donde expresó el aprecio que tiene por la diseñadora Claire White Keller, estoy muy disgustada por los comentarios que han aparecido en los medios y en internet los últimos días. Su Alteza Real, la duquesa de Sussex, lució absolutamente preciosa el día de su boda y tengo un profundo respeto por ella. No creo que su vestido de novia fuera una copia de uno de lo nuestros, además, siento el mayor de los respetos por Claire White Keller y la casa Givenchy, una de mis mayores fuentes de inspiración. Les deseo una vida llena de felicidad y amor juntos, explicó la diseñadora. Si quieres ver la comparación entre el diseño de Claire White Keller y Emilia Wickstead, entra a www.https2.com.cl.mzrfb5 con información de El Universal. ¡Gracias!